El cocker hispano-inglés es un perro que es cazador por su gran polivalencia, pero en la actualidad esta raza de perros está de distrada para tenerlos en los pisos como perros de compañía. Es un perro perfecto para acompañar a los cazadores, ya que es un perro muy obediente y polivalente. Tiene un buen olfato y a pesar de su tamaño y apariencia, no tiene miedo de meterse en los huecos que encuentran. Aparte de ser un buen cazador, en la actualidad hay muchos cocker que hacen de animal de compañía en las casas y viviendas dedicadas a los dueños. El cocker hispano-inglés es un perro fuerte, bien compensado y con un cuerpo perfectamente desarrollado. Tiene unas extremidades cortas pero muy fuertes, sobre todo las patas traseras. Tiene una cabeza ancha, con una trufa grande. Tiene unas orejas grandes que siempre están caídas y tiene unos ojos grandes. El cocker hispano-inglés tiene una gran variedad de colores de pelaje y por lo tanto podemos escoger el color que se quiera. Los cocker ingleses y americanos son bastante diferentes, hasta el punto que en los años 1940 se le consideró una raza totalmente diferente. Podríamos decir que el cocker americano se ha olvidado de la caza y ahora es un perro de exhibición y totalmente casero. Características del cocker hispaniel-inglés. Su origen es de Inglaterra. Es un perro de compañía y cazador. Suelen vivir unos 14 años más o menos. El macho mide entre 39 y 40 cm de altura, mientras que las hembras 38 o 39 cm. El peso de los machos es de 13 a 15 kg. Las hembras pesan más o menos igual que los machos. Tienen un pelaje que puede ser de muchos colores distintos. Marrones, negros, negros con manchas blancas, etc. El pelaje es medio largo y tiene que ser cepillado con regularidad. Tienen unas orejas muy largas que llegan a tocar el suelo cuando huelen rastros y con frecuencia suelen tener problemas de infecciones. Así que tenemos que tener bastante cuidado con estos problemas de infecciones en las orejas.